Música Hermano, como molan las tuberías Tubería... Oye hermano, yo tengo hambre ¿Tienes hambre hermano? Pues andemos por ahí a ver que vemos para comer Venga hermano, no seas tan lento Hermano, es que tengo hambre y me cuesta caminar Vamos hermano, creo que por aquí cerca hay manzanas Música Música Mira hermano, que manzanas tan apetitosas Mmm hermano, manzanas Música Yashi Eh tu, que haces con mis manzanas Música Hermano, que se come las manzanas Rápido Música Mmm, que ricas están las manzanas Música Eh tu, que esa manzana es mía Música Eh tu, espera, donde crees que vas Música 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 De que te ríes, apestosa lagartija Ya verás cuando te atrape Música 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 ¡No te muevas de ahí, ladrón de manzanas! ¿Y ahora quién es ese? ¿Qué quiere? ¡Pelea! ¡Uno menos! ¡Hermano! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Este sí que tiene hambre! ¡Hermano! ¿Estás bien? ¡Sí, hermano! ¡Gracias a tu golpe y al apetito de este monstruo! ¡Pedazo de monstruo! ¡Ey! ¡Este se nos quiere comer! ¡Hermano! ¡Vamos a luchar! ¡Hermano! ¡Vamos a morir! ¡No, hermano no! ¡Hoy no vamos a morir! ¡Hermano! ¡Sigue tirándole gatitas! ¡Ok! ¡Hermano! ¡Tus gatitas son poderosas! ¡Jajajaja! ¡Hermano! ¡Qué cosas tienes! ¡Jajaja! ¡El ladrón de manzanas se ha escapado volando! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Kromm! ¡Hermano! ¡Da igual! ¡Vamos a buscar más manzanas! ¡Jajajaja! ¡Hermano! ¡Mira! ¡Los han traído manzanas! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!